Hola, soy Iraina. Tengo año y medio tratando de quedar embarazada. Mi esposo y yo hemos hecho muchas cosas. Tengo una amiga que me recomendó unas pastillas que se llaman TTC Kits. Gracias a estas pastillas pude quedar embarazada. Son muy buenas, las tomé por dos meses. Luego de dos meses, aquí está mi resultado, que lo acabo de hacer ahorita. Y estoy muy contenta, de verdad se las recomiendo para aquellas personas que quieran tener bebés y no han podido, bueno, aquí les dejo estas pastillas que se llaman TTC Kits. Recuerden, TTC Kits, búsquenlo y ya verán. TTC Kits